Soy de tu licencia, yo la olvidaste, no quiero que me hagas, yo quiero que te crees, que te hagas, yo quiero que te crees, 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 yo quiero que te crees No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, solo quiero estar contigo una y otra vez. Gracias.